No, con una expectativa muy alta, la verdad que es un club muy grande, tiene mucha gente, la gente te exige y nada, espero que peleemos lo más alto posible, ¿no? No, puede ser una motivación, ¿no? La verdad que, bueno, venir a un club tan grande, está bueno que te exijan, pero nada, motivado para el campeonato arrancar de la mejor manera. Sí, la verdad que lo primero y principal es, bueno, hacer una buena pretemporada y después estar bien para rendir de la mejor manera y ayudar al equipo, ¿no? Que es lo principal, esto es un juego en equipo y la verdad que tenemos que estar todo bien para que yo sobresalga y haga goles, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, llevo pocos días, pero de a poco me voy adaptando al clima. La verdad que, bueno, la idea del profe es muy interesante, la verdad que me gustó la idea del juego y nada, espero que se pueda ejecutar lo más posible en todos los partidos, sea de local o de visitante.